Bienvenidos a NTD Noticias, soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy lunes 13 de marzo. Me compré hace mucho tener la oportunidad esta mañana de presentar y darle bienvenida al gran estado de Iowa a un buen amigo y compañero gobernador republicano, el gobernador Ron DeSantis. DeSantis habló en Iowa el viernes para promocionar su nuevo libro El Coraje de Ser Libre, pero antes de que saliera a hablar, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, explicó que tenía mucho en común con el gobernador de Florida, ya que ambos fueron elegidos en 2018. Ninguno de los dos pudo predecir lo que se nos venía encima en la primavera de 2020. Sin un guión, ambos nos centramos en proteger las vidas y los medios de subsistencia y las libertades de nuestros ciudadanos. Y aquí es también donde las políticas de DeSantis se destacaron. Estoy orgulloso de decir que cuando el mundo perdió la cabeza durante el COVID, cuando el sentido común de repente se convirtió en una virtud poco común, el estado de Florida fue un refugio de cordura. Y dijo que ahora la gente puede mirar y ver cómo funcionaron las políticas de COVID en Florida y Iowa. También mencionó una nueva asignatura añadida al currículo escolar de Florida. Aunque DeSantis no ha anunciado que vaya a postularse a las elecciones presidenciales, muchos consideran que está sentando las bases. Iowa es un estado crucial de votación temprana para las campañas presidenciales republicanas. El viaje de DeSantis se da solo unos días antes de que el expresidente Trump haga campaña en Iowa. Una nueva encuesta de The Moen Register MediaCom Iowa muestra que los republicanos de Iowa tienen opiniones favorables casi iguales a Trump y DeSantis. Trump criticó el evento en Truth Social, acusando a DeSantis de estar en contra de los agricultores, la seguridad social y Medicare. DeSantis tiene previsto hablar en Nevada el sábado. Voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las reglas para los bancos, para que sea menos probable que vuelva a ocurrir este tipo de quiebras bancarias, y para proteger los empleos y las pequeñas empresas estadounidenses. Miren, la conclusión es que los estadounidenses pueden estar seguros de que nuestro sistema bancario es seguro. Sus depósitos están seguros. También déjenme asegurarles que no acabaremos aquí. Haremos lo que sea necesario. Silicon Valley Bank y Signature Bank, con sede en Nueva York, cerraron la semana pasada. Biden explicó qué está haciendo la Casa Blanca para amortiguar las consecuencias de las quiebras bancarias. Esto incluye un programa de préstamos de emergencia de la Reserva Federal para rescatar a los bancos y expandir el seguro de depósito. El presidente enfatizó que los contribuyentes no perderán su dinero. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos, o FDIC, sería responsable de eso, pero no protegerá a la gerencia ni a los inversionistas. En segundo lugar, la gerencia de estos bancos será despedida. Si la FDIC se hace cargo del banco, las personas que administran el banco ya no deberían trabajar allí. Tercero, los inversores en los bancos no estarán protegidos. Se arriesgaron las habiendas y cuando el riesgo no valió la pena, los inversores perdieron su dinero. Así es como funciona el capitalismo. Biden también se comprometió a investigar a qué se debieron las quiebras. Hay preguntas importantes sobre cómo estos bancos entraron en esas circunstancias en primer lugar. Debemos obtener las cuentas completas de lo que sucedió y por qué. Los responsables pueden rendir cuentas. Estas medidas inyectaron confianza en el mercado, haciendo que los futuros de acciones de Estados Unidos vuelvan a subir. Pero persisten las preocupaciones sobre qué sucederá con los mercados globales durante la próxima semana. Las acciones bancarias en Europa y Asia cayeron hoy antes de que se abriera el mercado estadounidense. Cientos de migrantes, muchos de ellos venezolanos, se reunieron en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera de El Paso, Texas. Pero no pudieron cruzar Estados Unidos detenidos por alambre de espino y barreras. Muchos de ellos dijeron que se habían frustrado al intentar utilizar una nueva aplicación del gobierno estadounidense. La aplicación denominada CBP-1 pretendía agilizar los trámites. Muchos dicen que los persistentes fallos y la gran demanda hacen que no se pueda usar la aplicación. Algunos dicen que las autoridades utilizaron gas pimienta para dispersarlos. La multitud acabó retirándose tras algunos empujones con la policía. Algunos se dirigían a las orillas del río Grande. Los inmigrantes fueron detenidos en otros dos lugares el domingo. Ni el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ni el Instituto Nacional de Migración de México respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios. Según el Departamento de Seguridad Nacional, las recientes actualizaciones de la aplicación simplificarán y agilizarán el proceso.